La construcción de la Estrella de Puebla y del tren turístico, así como su puesta en marcha después de estar abandonados por años, absorberá recursos tantos públicos y privados superiores a los 7.791 millones de pesos. Estas atracciones fueron construidas durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, fallecido en diciembre de 2018, con el objetivo de que se convirtieran en un atractivo turístico, pero actualmente se encuentran en el abandono. La Jornada de Oriente realizó un recorrido por la Estrella de Puebla y el tren turístico, en el que fue posible observar que sus estructuras se encuentran prácticamente en el abandono. En el caso de la Estrella de Puebla, fue posible observar que la estructura está ya oxidada, incluso algunas de las góndolas están desarmadas, por lo que en el exterior se observa una grúa que, al parecer, tiene parados los trabajos de una aparente compostura. Las rampas también se encuentran ya desgastadas, así como la apariencia de los cuartos de máquinas de las góndolas. La Estrella de Puebla fue inaugurada el 22 de julio de 2013, es decir, hace ya 10 años, con un costo superior a los 400 millones de pesos. Para lograr su reactivación, el gobierno del estado planea concesionarla a un particular, el cual tendría que hacer una inversión de más de 80 millones de pesos dividida en tres etapas. En el caso del tren turístico, inaugurado en enero de 2017, es decir, hace seis años, su operación generó un costo de más de 1.700 millones de pesos. El gobierno del estado también planea concesionarlo, debido a que la escasa afluencia de paseantes lo vuelve incosteable. Como en el caso de la Estrella de Puebla, el tren también luce descuidado, con la estructura del paradero ubicado cerca del Paseo Bravo, ya oxidada en algunas partes, así como con los jardines descuidados y prácticamente sin ningún tipo de mantenimiento. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla. Y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.